el concepto es muy sencillo de este tema es un gas húmedo un gas húmedo va a ser una mezcla gaseosa cinco gases tres gases dos gases donde un componente obligatoriamente va a ser el vapor de agua por ejemplo un gas húmedo que tenemos muy frecuentemente nosotros es el aire aquí está el nitrógeno oxígeno co2 pero nunca falta el vapor de agua no que viene de los ríos lagunas males por el proceso del ciclo del lado así que es el gas húmedo una mezcla de vapor de agua como se obtiene experimentalmente se hacen raciones químicas como la que vamos a ver atención con el esquema en este lugar tenemos un sistema armado que nos va a permitir obtener un gas húmedo para eso muchachos se ha hecho lo siguiente tenemos aquí un tubo de ensayo en cuyo interior se ha guardado una sal esa sal yo la voy a descomponer por una razón química y va a botar un gas que luego lo voy a recuperar lo voy a recoger esa sal por ejemplo puede ser esta puede ser el carbonato de calcio acá dentro del tubo de ensayo tenemos esa sal bien ahora por acción del fuego que va a ser suministrado por un mechero que acá abajo tenemos miren acá vamos a darle fuego al tubo de ensayo y esa energía lo que va a hacer es descomponer a la sal esta sal va a dejar dos sustancias químicas una sólida que va a quedarse dentro del tubo y se forma un gas ese gas que se forma comienza a avanzar a expandirse ese gas amigos es el co2 se está formando co2 vacioso producto de la descomposición de esa sal ese gas comienza a alinearse en el tubo y hemos conectado dentro un tubo de vidrio o una abertura para que por ahí pueda salir y el gas comienza a avanzar por acá muchachos por acá avance el gas por aquí la idea es recoger ese gas recoger el co2 que está saliendo y el gas comienza a avanzar por aquí ya vamos a hacer esto ahora ese gas sale con un poco de impurezas debido a que ese mineral tiene contaminantes y así que ese gas contaminado tenemos que limpiarlo y una forma de limpiarlo es hacerlo pasar por agua este recipiente grande contiene agua y ahí vamos a hacer que el gas llegue ese gas ahí va a limpiarse va a quitarse las impurezas como hemos dicho amigos entonces el gas va a venir por este tubo y va a ser recogido para obtener el gas hemos colocado un recipiente que lo va a recibir ahora no se olvide que el objetivo es que el gas se limpie usted cuando quiere limpiarse se lava no con agua el gas va a pasar por agua y ahí va a retener las impurezas ya ahora este tubo de vidrio primero estaba así no estaba así aquí está la parte superior no la parte abierta lo que hemos hecho ahorita es llenarlo completamente de agua está llenecito de agua hasta el borde muchachos está completamente lleno de agua lo que hacemos ahora rápidamente y con cuidado ese tubo de vidrio miren ese tubo de vidrio con agua y de forma invertida lo colocamos acá en el recipiente mayor de tal forma que al ser rápido el proceso el agua se queda acá esto está llenecito de agua bien hasta el tope está lleno de agua h2o líquido el gas va a avanzar y se dice algo muy importante acá muchachos el gas va a burbujear el gas que vamos a sacar va a burbujear es como cuando usted agarra con un sorbete lo pone en su refresco y sopla sale burbujita no por la que está saliendo verdad y acá también el gas que está formándose asciende acá lo quiero recoger y está burbujeando no se olvide que esto no se olvide que esto está lleno con agua que ya está burbujeando y las burbujas comienzan a subir a buscar llenar este recipiente te saqué la palabra importantísima que dice así en estos problemas de gases húmedos usted va a encontrar esto el CO2 el CO2 burbujea en el agua va a encontrar esos términos cada vez que encuentre esas palabritas va a formarse un gas húmedo otro término puede decirse por ejemplo amigos el CO2 es recogido sobre agua entonces esas son las palabritas para entender que estamos haciendo este sistema bien estamos aplicando esta obtención ahora como el gas comienza a subir el gas comienza a ascender sabe lo que va a pasar el gas se acumula arriba y al acumularse arriba el agua que estaba en todo el recipiente comienza a ser desalojada el agua va a salir porque el gas ocupa su sitio su espacio así que mire la figura el gas sube el gas se está subiendo se acumula en la parte superior y ese nivel del agua que llenaba todo va a ser ahora menor mire muchachos es menos y el gas que está ocupando acá ese espacio sale más gas más burbujas que van a ascender se acumula más gas en la parte superior y empuja y legir espacio al agua el agua del tubo está siendo desplazada el agua se está desplazando mire porque el gas está ocupando ese espacio ese tubo en los problemas que vamos a desarrollar vamos a asumir que todo el agua ha sido desplazado del recipiente así que el gas se llende y todo el agua salió mire bajo el nivel bajaba y ya no hay ya llegó al nivel del recipiente mayor todo el agua que estaba aquí ha sido desalojada así que en ese recipiente que tenemos aquí invertido en esta parte ahora qué es lo que vamos a tener ya no hay agua líquida todo el agua fue desalojada del sistema que vamos a presentar muchachos de CO2 tenemos acá el gas CO2 ese gallo está más limpio las impurezas han quedado retenidas aquí en el agua y ahora hay un detalle final si bien es cierto ya sale por acá el CO2 él sale acompañado porque al momento que ha burbujeado de hecho que también se ha llevado consigo algunas moléculas de agua líquidas a la fase gaseosa así que acá vamos a tener también amigos agua en forma de vapor además usted también conoce y sabe que el agua siempre se evapora por lo cual acá algunas moléculas también han salido con el CO2 y tenemos alguna mezcla y como en esa mezcla hay vapor de agua que dijimos al empezar la clase esto se llama gas húmero bien eso es lo que tenemos acá muchachos ese es el gas húmero ahora atentos con la lectura de los problemas cuando a mí me dicen el oxígeno gaseoso se recogió sobre agua que debo entender ah ya debo entender que he obtenido oxígeno y vapor de agua gas húmero otro se recogió nitrógeno sobre agua o se hizo burbujear nitrógeno en el agua allá subió nitrógeno pero también acompañado de vapor de agua estamos de acuerdo siempre que digan esas palabritas obtengo el gas con vapor de agua bien ahora vamos a analizar matemáticamente un poco el sistema un aspecto importante es analizar la mezcla con sus datos ya todo esto se está realizando una temperatura determinada el sistema de una temperatura determinada en el problema 25 grados centígrados 50 etcétera 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 este sistema se encuentra entonces amigos a una temperatura pongámosle T bien también está ocupando un volumen un volumen determinado ahí tiene un volumen producto del recipiente y todo el gas húmedo tiene un volumen pongámosle B bien ya lo que vamos a enfocarnos mucho es en la presión ese dato es importante a ver como sabemos la teoría ya de mezcla de gases de la ley de Dalton la ley de presiones parciales el sistema los gases que están acá reunidos se mueven la molécula se mueve y golpea las paredes eso se llama presión el gas está presionando las paredes podría decir lo siguiente miren amigos el gas presiona acá en este punto verdad la mezcla está impresionando también arriba también acá en cada lugar del recipiente la mezcla está ejerciendo una presión en esta oportunidad también podemos considerar lo siguiente aquí en la superficie del agua pongámosle punto x la mezcla está presionando ese líquido es agua líquida está en una de las paredes del recipiente de la mezcla y la mezcla ahí hace presión así que yo podría decir esto ojo con esto amigos la presión del gas húmedo es igual a la presión en el lugar x ahí está presionado aquí vamos a recorrer un poco a la física a esta parte de hidrostática que van a ver con detalle en sus respectivos salones que dice hidrostática para un líquido si el nivel yo no lo cambio la presión sigue siendo la misma a ver a qué se refiere miren este nivel del agua x dentro del vaso lo muevo por acá y acá le ponemos el mismo nivel le ponemos y que dice el tema hidrostática la presión en el punto x es exactamente igual a la presión en el punto y y por qué se hace eso porque la presión en el punto y lo conocemos en el punto y sabemos cuál es la presión amigos por ejemplo a ver sigamos presión del gas húmedo presión en el punto x o de los hidrostática es igual a la presión en el punto y pongamos a cada presión en el punto y ya pero que presiona el punto y que lo que lo está presionando el punto y amigos este estaría alto a la atmósfera y sobre el punto y que está recayendo está recayendo nada más y nada menos que la presión atmosférica la presión atmosférica cae en este lugar como en todos los lugares que nos rodean miren qué interesante entre la presión de un gas húmedo va a ser igual los problemas a la presión atmosférica del lugar donde está haciendo el experimento entonces veamos esto la presión del gas húmedo es igual a la presión atmosférica atmosférica por ahí no se olvide que a la persona atmosférica también le llamamos presión barométrica porque se mide utilizando dicho instrumento de laboratorio bien barométrica ya está ahora aplicando la ley de dalton recuerde esto para los problemas aplicando la ley de dalton que dice la ley de dalton la presión del gas húmedo es igual de la mezcla es igual a la suma de presiones parciales de cada gas sería así es igual a la presión del co2 más la presión del vapor de agua esa es la presión de la mezcla también amigos entonces pueden igualar presión de la mezcla que serían los componentes que están reunidos igual a la atmosférica la balométrica solamente una mención siempre al gas que acompaña al vapor de agua el agua siempre va a estar en forma de vapor lo que la acompaña se le dice gas seco co2 nitrógeno neón etcétera etcétera bien cloro a él se le va a llamar el gas seco así va a ser bien muchachos voy a encerrar acá lo que vamos a resolver los problemas esto vamos a utilizarlo mucho es esto también no es lo que hemos planteado y para finalizar esta parte saben lo que es más frecuente en los exámenes de admisión saben lo que se preguntan con mucha relevancia amigos es la masa del gas seco eso preguntan mucho ya para eso vamos a emplear la siguiente expresión para el gas seco que sería el co2 u otro vas a acompañar el agua para llegar la masa ya acabo colocar el objetivo es hallar la masa del gas seco para eso es lo que vamos a emplear vamos a emplear la ecuación pago ratón para el gas seco sería así a ver presión por volumen r temperatura por moles pero voy a enfocarlo con la ley de alto vamos a aplicar acá la ley de alto como sería a ver presión del gas seco la presión parcial del gas seco no presión parcial del gas seco el volumen sería el volumen de la mezcla r la constante que conocemos temperatura de la mezcla y la molesta de gas seco así vas vamos a ver muchachos cómo se aplican estas expresiones vayan recordando todo esto porque es muy importante va a ser muy relevante por favor vean esto con cuidado vamos a ahorita volvemos con preguntas vamos ahora a resolver esta pregunta la primera pregunta de gases húmedos donde hay un texto que está han leído de verdad y dice así se va a recoger 150 mililitros de oxígeno gasoso sobre agua ahí están los términos que hemos explicado en la teoría voy a recoger oxígeno sobre agua como me dice que recojo oxígeno sobre agua entonces yo tengo en mi mezcla oxígeno y vapor de agua estamos de acuerdo es nuestro gas humero tenemos acá un gas humero al recoger el oxígeno sobre agua tenemos el oxígeno y vapor de agua en el recipiente ya recolectado no dice que esto se el volumen recogido en total de 150 mililitros está dado como dado el volumen de toda la mezcla el volumen del gas humedo serían 150 mililitros la temperatura la cual se ha hecho ese recogimiento es 15 grados centígrados me dicen que la presión barométrica es 770 milímetros mercurio y la pregunta es calcule la masa del oxígeno obtenido me pregunta la masa de los dos no la masa que se obtuvo del gas oxígeno bien un dato importante la presión del vapor de agua a 15 grados centígrados vale 12,8 milímetros mercurio bien muchachos vamos reconociendo la teoría si a mí me da presión barométrica como ya hemos planteado en la explicación esa presión es la presión ya de todo el gas humedo de toda la mezcla estamos de acuerdo muy bien ahora un detalle el agua el vapor de agua en el sistema va a tener una presión esa presión cuando tiene su valor máximo y su valor máximo el problema lo da siempre la presión de agua que el problema nos dé a la temperatura determinada del problema es la presión máxima cuando el agua está ejerciendo en el recipiente su presión máxima se dice que el sistema se encuentra saturado gas húmedo saturado ya como sabré yo eso el problema le dice sistema saturado o simplemente no le menciona nada para que no sea saturado el problema dice humedad relativa el término humedad relativa que veremos en un par de problemas siguientes es cuando el agua aquí dentro no está ejerciendo su máxima presión que el problema da ahí va a tener una presión menor mientras no me digan nada de humedad relativa yo sé que el agua aquí dentro está ejerciendo la presión que el problema da muy bien ahora me está pidiendo la masa de gas seco ya recordamos cómo se hace eso si a mí me pregunta por el gas seco la masa voy a aplicarle para borrador a ver vamos a ponerlo aquí entonces para el gas seco que es el oxígeno ya me preguntan su masa ya sería ¿no? presión parcial del oxígeno el volumen que empleamos es de la mezcla R temperatura de la mezcla y las moles del oxígeno voy a aplicarle la ley de Dalton presiones parciales para el oxígeno a ver muchachos ¿cómo se calcula la presión del oxígeno? sería la presión total menos la presión del agua y ¿cuánta es la presión total? es la barométrica se entiende es así 770 milímetros de mercurio menos la presión del agua como está saturado el agua tiene la máxima presión es aquí 12,8 muy bien, volumen de la mezcla el volumen de la mezcla sería en litros tiene que ser ya sabéis cómo pasar esto ¿no? entre mil 0,15 litros como está en milímetros de mercurio ¿qué valor toma? exacto 6,2,4 y ahora viene la temperatura ¿qué hacemos? lo pasamos a Kelvin sería 15 más 273 ¿cuánto le sale eso? exacto, 288 Kelvin acá ponemos 288 y finalmente amigos vendría acá la mole de oxígeno ahí vamos a calcular la masa porque mole se calcula masa entre masa moral del oxígeno que es 32 es la pregunta más clásica de esta parte ahí operamos y nos sale la masa del oxígeno bien, el resultado sería masa del oxígeno 0,20 gramos bien amigos ahí marcamos la clase que sería la B en esta siguiente pregunta nos plantean esto se recoge gas hidrógeno sobre agua ya está ¿no? si me dicen que han recogido gas hidrógeno sobre agua es porque he formado un gas húmero en el cual los componentes son el gas hidrógeno recogido H2 así se escribe y el vapor de agua ¿no? ahí están nuestros componentes desde nuestra mezcla llamada gas húmero ahora hay una serie de datos la temperatura 25 grados centígrados lo dice el problema la presión barométrica tanto es el valor ahí lo está viendo y ahora dice ¿no? si el gas estuviera seco es decir solamente habla del hidrógeno si el gas estuviera seco o sea el hidrógeno pura el hidrógeno solito ya no es la mezcla ¿cuál sería dice su volumen sabiendo que está en condiciones normales? presión del vapor de agua tanto a la temperatura que es 25 grados centígrados a ver muchachos a mí me están pidiendo del hidrógeno determinar su volumen en condiciones normales porque dice ¿no? volumen del gas seco ¿no? del gas seco del hidrógeno ya y para eso yo recuerdo ¿qué necesito para saber el volumen de un gas en condiciones normales? muy bien esos números de moles porque en condiciones normales se cumple esta relación ¿verdad? una mole de gas siempre tiene un volumen de 22,4 litros si quiero saber los litros el volumen yo necesito el número de moles eso es lo que necesito ¿bien? vamos ahora a hacer lo siguiente sin dar lo anterior yo voy a hallar las moles de hidrógeno aplicándole la ecuación pavo ratón con la ley de Dalton ¿no? la ley de Dalton sería así presión del hidrógeno con presión parcial o el volumen de la mezcla del gas humedo igual R temperatura de la mezcla y las moles del gas hidrógeno a ver voy a buscar mis datos amigos ¿cuál es la presión parcial del hidrógeno? estoy aplicando aquí ley de Dalton la presión parcial del hidrógeno es la presión total menos la presión parcial del agua ¿no? no se olviden que la suma de presiones parciales es la presión total pero ¿cuál es la presión de toda la mezcla? la barométrica en un gas húmedo la presión de la mezcla es la barométrica y la presión del agua aquí está de Dalton ahí está el valor definido entonces la presión del hidrógeno sería la presión de la mezcla 7,58 menos la del agua que sería 23,8 ya está la presión entonces ahí del gas seco del hidrógeno volumen de la mezcla tiene que ser en litros centímetro cúbico amigos es igual que mililitro es equivalente ¿cómo convierto mililitros a litros? entre mil y sería 0,055 litros como está en milímetro de mercurio la constante R sería 62,4 la temperatura en Kelvin 25 más 273 298 Kelvin y va a quedar licógnita las moles del hidrógeno a ver lo que vemos eso cuando nos salen las moles de hidrógeno las moles del gas hidrógeno que se ha presentado del gas seco del gas seco es igual muchachos a 2,17 por 10 elevado a la menos 3 ¿bien? en moles ¿qué hacemos ahora para pasarlo a litros? lo multiplicamos por 22,4 ¿verdad? esa cacería volumen del gas seco en condiciones normal sería su número de moles 2,17 por 10 elevado a la menos 3 por 22,4 operemos eso ¿verdad muchachos? cuando nos salen y salen amigos 48 el coma 6 por 10 elevado a la menos 3 litros la pregunta ¿quién es la respuesta en centímetro cúbico? esta expresión 10 a la menos 3 litros es equivalente a centímetro cúbico y sería 48,6 centímetro cúbico bien muchachos esa sería la respuesta la clave aproximada porque no ha salido exacta es la clave A en esta pregunta nos plantean que en un recipiente de 2,8 litros y a 25 grados centígrados se ha recogido hidrógeno sobre agua al decirnos que se ha recogido hidrógeno sobre agua ya sobreentendemos que tenemos aquí un gas húmedo el hidrógeno que es el gas H2 al ser recogido sobre agua está acompañado de también vapor de agua muy bien volumen del recipiente por ende volumen del gas húmedo 2,8 litros temperatura de 25 grados centígrados y además todo esto ha sido recogido con una presión de 0,91 atmósferas listo ya tenemos acá los datos de la mezcla ahora hay un dato nuevo que no lo hemos visto en los problemas anteriores y dice la humedad relativa es del 80% vamos a ver cómo se aplica esto la pregunta plantea calcule la cantidad en gramos de hidrógeno que se recolectó la pregunta es para el hidrógeno llamado gas seco cuál es la más en gramos del que se ha recolectado bien dato presión del vapor de agua a 25 grados centígrados 23,8 milímetros de mercurio vamos a colocarlo la presión del vapor de agua a la temperatura de 25 grados centígrados es dato y es 23,8 milímetros de mercurio bien muchachos vamos a hacer esto similar al problema anterior si nos están pidiendo para el gas seco en este caso el hidrógeno su masa voy a aplicarle la fórmula pago ratón con la ley de Dalton que es así presión parcial del hidrógeno por volumen de la mezcla es igual r temperatura de la mezcla por las moles del gas hidrógeno bien aquí en las moles va a estar la masa vamos a ver lo nuevo aquí a mí me están dando como dato la presión total de la mezcla yo quiero para hallar la masa de hidrógeno la presión solamente del hidrógeno sería restar verdad a la presión total del resto la presión del agua y ya tengo la presión del hidrógeno para reemplazarlo acá ya que sucede ahora lo que aparece es un dato llamado humedad relativa la humedad relativa amigos es un dato que aparece en un sistema llamado no saturado o insaturado a ver vamos a ver ya como es esto si el sistema estaría saturado el agua estaría ejerciendo su presión máxima cuyo dato lo tenemos acá 23,8 pero ¿qué significa tener humedad relativa? significa que este sistema está insaturado eso quiere decir que el agua no está ejerciendo su máxima presión ¿cuánto nomás se ejerce entonces? lo que dice la humedad relativa de esta presión que el problema da de datos para el agua a 25 grados centígrados la presión del agua real si queremos llamarlo de una manera que está dentro del recipiente sería de ese valor máximo 23,8 milímetros de mercurio solo el 80% a ver calculemos cuánto sale eso y tenemos como resultado 19,04 milímetros de mercurio entonces ya tenemos la presión del agua que va a estar en el recipiente en sí a ver amigos la humedad relativa se calcula de esta manera la presión del vapor de agua real sobre la presión del vapor de agua máxima que es dato del problema viene como dato y esto lo multiplicamos por 100% ese es la humedad relativa se utiliza cuando el sistema no está saturado ¿no? la presión del agua aquí va a ser menor al valor máximo bien este es el valor máximo que me dieron la humedad dice solamente lo que en verdad se ejerce dentro para el agua su 80% y ahí lo tenemos ya ahora como este milímetro de mercurio esta presión de todo el gas húmedo que le han dado el problema lo paso a milímetro de mercurio ¿qué hacemos? 0,91 lo multiplicamos por 7,60 que es una atmósfera ¿no? milímetro de mercurio y sale 691,6 entonces acá tenemos 691,6 milímetros de mercurio ahora sí ahora sí reemplazamos y se acabó a ver muchachos acá vamos a reemplazar presión del hidrógeno sería la presión de la mezcla 691,6 milímetro de mercurio menos la del agua ahí tendría la presión del hidrógeno no se olvide suma de presiones parciales la presión total a la presión total el resto la del agua que ya lo tenemos y tendríamos la presión del hidrógeno 19,04 volumen de la mezcla 2,8 litros el R sería 62,4 temperatura en Kelvin 25 más 273 298 Kelvin y finalmente viene moles de hidrógeno su masa entre su masa molar que es 12 dato del problema ¿no? ahí lo podemos saber vamos a operar eso y no sale y la respuesta sería redondeando a tres decimales viendo las claves 0.203 gramos masa de hidrógeno 0.203 gramos en esta pregunta nos plantean que tenemos en una región aire a ver muchachos el aire es una mezcla de gases y en un problema lo vamos a tomar hacia el aire el aire contiene gases como nitrógeno oxígeno etcétera 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 vamos a aislar al vapor de agua al vapor de agua no lo toman en cuenta ahorita voy a tomar todos los gases del aire y a eso se le va a llamar el aire seco se le va a llamar el aire seco ya cuando yo le junto al aire seco que es nitrógeno oxígeno CO2 argón etcétera con vapor de agua todo eso ya sería el aire que tenemos en cualquier región lima yacucho apurí machos yacica tiene este aire una parte seca y ya con el agua todo se llama el aire húmedo ya o simplemente aire que tenemos en cualquier momento del día ya entonces el aire que es todo esto aire seco y vapor de agua está a 30 grados centígrados la presión de todo el aire me lo están dando de dato la presión de toda la mezcla la humedad relativa es de 70% y dice calcule la masa en gramos de agua la masa de agua quiere de dato la masa de agua sabiendo que el volumen que vamos a tomar de todo el aire es un metro cúbico dato presión del vapor de agua a 30 grados centígrados 31,8 milímetros mercurio bien amigos como me están planteando hallar la masa de agua voy a aplicarle la ecuación pavo ratón con la ley de Dalton para el agua usted en los problemas anteriores ha visto que aplicábamos esto para la parte seca el hidrógeno el CO2 que hemos hecho acá va a ser para el agua entonces sería así presión parcial del agua por volumen de la mezcla es igual R temperatura de la mezcla y las moles del agua aquí voy a aplicar la ecuación pavo ratón con la ley de Dalton presión parcial para el agua no para la parte seca a ver vamos a ver ¿qué significaba amigo la humedad relativa? ¿qué quiere decir eso? ah ya que el sistema aquí dentro del sistema el agua no ejerce su presión máxima que es dato el agua ejerce una presión menor que justo acá lo dice 70% no más entonces voy a sacar la presión del vapor de agua real que está dentro del recipiente del valor máximo que es dato el problema solo se ejerce el 70% nada más eso a ver vamos a operarlo acá está la calculadora de 31.8 solamente el 70% es lo que tenemos de vapor de agua 22.26 ya está esa es la presión real que el vapor de agua tiene en el sistema ya reemplazo y se acabó presión del agua aquí está amigos esta presión total el aire no ha sido necesario utilizarlo no ha sido necesario no me sirve yo quiero la presión del agua no más para aplicarle pago ratón al agua que sería 22.26 la única forma que usted se dé cuenta que hay datos que no le van a servir es practicando ahí va a entender cuando no cuando si no poco a poco muchachos sin asustarse por favor volumen de la mezcla debe estar en litros como usted lo sabe un metro cúbico equivale a mil litros o sea por mil el aire sería 62.4 temperatura 30 más 273 sería 303 Kelvin y las moles de agua vendría a ser su masa entre su masa un largo que es 18 vamos a operar todo esto muchachos se ve rápidamente y nos sale una masa de 21.19 gramos viendo las claves redondeando un decimal como están las claves 21.2 gramos esa es la respuesta amigos la clave B bien aquí acabamos con esta clase muchachos sigan repasando estudiando bastante les espera grandes cosas pero dedíquense sin esfuerzo no se logran cosas grandes bien vamos a ir la clave la clave la clave